¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ecremento de perro! ¡Tira libre! ¡Joder con la cabeza con un calibre! ¡Con un calibre! A mí me sacaron todos los platos Le dije banana y él la agarró con entusiasmo no sé qué le pasa solamente es un goloso y la verdad está de la cabeza De chocolates.com conozco una jardinería donde hay un rompecabezas luego para que jugues con tu mente pero la verdad es que te relevo vos no sos ni un nuevo oponente Porque te crees que con bizarrea la fode Pero un par de parrafadas te perdes Y entiendes que yo tengo la rima acomodada Pero como dado puedo convencer Conceder no voy a hacer Voy a saber que mi improvisación es un examen ¿Y estás listo o no? Estás siempre visto, bro Te clavé el visto y te perdiste hoy Y entiendes que listo como Lo acomodo, como un incomodo Te dejó ¡Aplausos! ¡Polición de Coradilla! ¡Tres, uno, dos, cero! ¡Polición de Coradilla!